hola hola vamos picando un repollito no se pica mucho el repollo compro fernando pero pues aquí vamos a ver a ver como se pica el repollo si sabes pues así como tú ya sabes como nos vamos a picar un pedacito de ladito te gusta de ladito ya no es porque te guste no es porque te guste así tiene que ser quieren que le hagamos un en vivo mi gente para echarles unas rolas otra vez o que aquí en tocaya compa lo digan aquí ya no han puesto los viejones vamos a echar ahorita con todo y ustedes ven ahí y comenten así es así es como están como están racita que andamos aquí andamos disfrutando un rato con el judas y también para los estaban pidiendo para todos los fans diciendo que cuando va a venir cuando voy a venir a visitar al favor estamos ahí comenten si quieren que le hagamos un en vivo sale y No, 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 no.